13 modafoca, exterminio clan, profecía record Interactuar, claro que voy a interactuar, en esto interactúo, yo modulo y esto en realidad no me quedo pegado Interactuar, quiere decir, meterse en el puesto en el que otro ha dado, cantando lo más underground Es el significado de lo desconocido que planteábamos hace rato sobre la azotea Escucha como se plantea el tema nuevo y escucha que nuevamente yo me integro y juego Yo me entrego y juego, esto no es como un juego de AC3 Si no juega con su vida no se cae a pase, caen los compases Tu sabes que este si lo hace y juega, con el rap desde que el niño nace Desde que el niño nace, desde su nacimiento, que importa de barrio, causas tanto o apartamento Desde mi nacimiento, se que este es el momento, desde las radas teltos, para meterte lo toco en todo el resto El resto si ese es el hueco del culo, cuando tu me dejes el niñito nulo, me vola Si es el resto del hueco oscuro, tu sabes como es si ese es el hueco del culo Claro el hueco del culo, recto ano, como le quieras llamar, por ese sitio que se puede tener sexo anal Se puede cingar por el ano, por el culo, por el recto, también el recto es para donde va mi pene directo erecto Erecto como se mantiene el que se mantiene tomando una pastilla en los genes Así porque no tiene una erección de sangre, y nuevamente se dobla como un alambre Como un alambre, así una vaina de metal o aluminio, este representa en exterminio Como un aluminio, tu sabes que yo no fumo y en el rap siempre lo consumo Yo lo consumo porque ese es humo que me lleva a Neptuno desde la verdad que te canta no va Así que usted no venga con cuentos tontos a callar porque es lo que consumo, usted es lo que te critica Critica a, o sea de la crítica, a veces se hacen de una forma cínica Criticas a mis temas porque no te gustan, pero yo no critico a tu actitud que a veces me la frustra Que a veces me la frustra, si siento una frustración por esa actitud de maricón, no se de hasta huevón Porque es que me frustra, algo que te disgusta, me frustra que tu quieras venir a frustrarse la Tommy Junta La Tommy Junta, la Junta que se mantiene en a mi, porque escucha que como un MC Explico, duplico, me mantengo y tal vez me salgo del tema, pero igual no me detengo No me detengo, no me freno, en esto en el rap mi hermano sabe que desde hace años no entreno No me freno, si tu tienes una novia y con ella te quiere montar hasta los cuernos Hasta los cuernos, los que portan pero los toros y los cuernos te los montan por carro, por cacho, hasta por toro Pero entiendes con decoro, no con oro, pero el rap es mi tesoro y con este freestyle con causa colaboro Colaboro, si de la colaboración, o sea que se puede hacer una cooperación Pa' que todos colaboren y crezcamos juntos, desde niños en una colaboración hasta adultos Hasta adultos, hasta que uno llega a la adultez, ya no es adolescente y por eso uno tiene madurez Pues adolecer es carecer de mucho conocimiento y cuando uno está tu cordialidad uno sabe del talento El talento que mantengo vivo en mi corazón, así se mantiene la improvisación activa Como la saliva que se seca, nuevamente llego yo aquí, yo, 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 yo ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Entrena? Viste que trice en la pista nunca pasa pena, tú pasas pena Diciendo que es cantarraya, hace años te la pasaba bailando changa en adrena En adrena, mira la quema que se quema en contra del sistema, mira toda esta flema, no es adrenalina Yo tengo todas mis rimas que en el sistema endocrina de plantas, problema Problema, o sea de una problemática, es cuando la gente no concuerda en una práctica Porque si no me gustan a mi tus ideas, tienes tus problemas con el care maldita sea El care maldita sea, te diría una maldición que va a encontrar de la biblia y de toda su diccion Maldición quiere decir que algo esta maldito, yo soy muy maldito para hacer el hip hop, soy el favorito Favorito como, ey, en la... Escuchame En el radio no soy favorito, si quieres criticar convive yo le digo cheeto Le explico, mariquito, no vengas a decir que eres con de grau que estás cantando como los de Puerto Rico Te copias igualito, chamito, 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 porque todavía no ha crecido No ha llegado a la adultez, perdió el tema, pero llegué yo nuevamente el best Pero no hay dos, hey, me multiplico, lo explico, lo certifico, habla no va, que es lo que plastifico Plastifico y no solo un carnet de trap que yo te trafico Y no solo, pero el interno es, no es como el crack, pues no va a llero, se auto no de daddy Para que entiendas de puro en París, quemando la Mari, 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 sí, esa es la misma María La que muchas lacras por aquí consumirían y te llevarían a otro planeta al día No importa que estés en la noche, en la tarde o mediodía Que estés en mediodía, haga esa hora de las doce, donde todo el mundo está hoy y hoy ya nadie quiere roce Mediodía es donde uno sale el trabajo, chico, o más te explico, mediodía, tres horas menos de la hora pico La hora pico, hey, dicen son las doce y media, ¿por qué? Porque en la cola me agarra una tragedia, el problema me invade, me mortifico Pero escucha que yo sigo en la cola igualito En la cola igualito, yo no soy igualito a nadie, yo soy Tracy Modapoker que se crió en la calle Viste que yo no soy igual a usted, de lo que Tracy en la pita si te quitan el estreno El estreno que me estresa, las promesas que destreza con naturaleza, apúrate, duelo yo deleitar Así que mira la destreza, pues con sutileza no va en sí con ciertos panas que te mandan a callar A callar, o sea que hagas chito, o sea que te calles, modafoca, maldito Me pana con nueva madre, callate, si lo único que vas a decir rompe el silencio con estupidez Con estupidez, tu estupidez es estupidez Sí, como ya lo decía, es mucha falta de madurez porque eres estúpido Al pensar que tú eres músico, al pensar que cuando hacemos de este poco el acralgo suena nítido Es nítido como el sonido que se integra y se mete en tu cerebro Así como la misma piedra del zapato, viste como la cambié desde el oído pa'l zapato en un rato Y no te diste ni cuenta, caco No te diste ni cuenta, yo no tengo cuenta en el banco Viste que Tracy no saca la cuenta, yo no aparezco tanto Viste que en la pita cantando soy un espanto Y tú no te das cuenta de lo que te estoy Rimando es criminal Rimando es el hay que deleitar Normal con rimas que no va en sí y te puede deleitar Rima que va a escuchar proveniente el auricular Para que esté underground, te tape todo el celular El celular, sí, donde recibo llamadas Y también mando mensajes, mucha mamá huevada A veces juego y a veces me entretengo Porque el celular lo puedo usar hasta como pa' jugar a Nintendo Hasta como pa' jugar a Nintendo puede ser 69 PCP o lo que compran allá en las Mercedes, en el Colón Nintendo es lo que juega uno cuando está chamito Y con eso es que tu mamá se pone a pegar el grito Arregla el Nintendo, recoge tu fly Station, para que no se creen con pushon Esquipo, Mention Esquipo, Mention Cosa no te escucha mucho rap Mucho rap así, al estigo raga mufi Escucha que yo voy yo así como el sushi El sushi que es pescado Crudo, crudo así Muy demasiado fucking testarudo Muy fucking testarudo Viste que yo no me quedo mudo Y cantando en la pista, mi hermano Tú sabes, no juego ludo Rudo Tú sabes que ustedes son como zancudos Y en la pista, mi hermano Tú sabes que siempre cantando Yo me llaculo Rimas por la boca O sea, cuando siento tan placer A la vez escribir rap O cogerme una mujer El placer de amanecer Converte rápidamente Me estilo passive, pa' ver que aquí porto el OCB OCB, yo no sé qué es esa mierda Ah, ya lo pensé Eso es pa' fumar la hierba Tranquilo Tú sabes cómo es Puede ser O algunos le pueden decir Los rolling paper Los rolling paper Los rolling paper Los rolling Es lo que tú le tienes Es que escondí a los fucking polis Porque los rolling Es pa' enrolar Pa' fumar Pa' sacarle Daba Pa' Pa' volar Y me lo trae Mi fucking agilidad 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 Que tengo Y no me detengo Y no me ascengo Porque agilidad Siempre tengo Para poder moverme Con velocidad Soy veloz No hay dos Escucha Que llego con la ansiedad Que llego con la ansiedad Yo no quiero llegar a la muerte Y que termine en un funeral Así Y deje tres Y tiene ansiedad De fumar siempre Pero cuando siempre la tiene La va a controlar La va a controlar O sea que la controlo Me dirijo a otro polo Cuando en mi mano entrolo O sea que rápidamente Me voy para otro polo La enrolo Y rápidamente Mi estilo que no he hecho Lolo Lolo Ese es un nombre bien marico Coño no está como Pa' ponerle un hijo chiquito Porque si le dicen Lolo Le pueden decir Lolito Entonces al decirle Lolito Hace un rolo de marico Hace un rolo de marico Si ese es A.K.A Lolo soy A.K.A Lolo es marico O es gay Obvio Marico es Quiere decir Alguien de ambiente Que es diferente A lo demás Y tiene algo diferente En la mente Es diferente en la mente La mente está que almacena Todo tipo de aquella cuestión Que no drena Porque se quedó en la sangre Por alguna explicación Escucha que así la improvisación En la improvisación Somos un poco de lacra La nueva escuela Aquí somos los de Caracallero Del 23 de enero El no va El neutro con el convive Pero somos los rappers sinceros Del guero Sincero sea que yo no miento Y yo no miento Al decirte Que provengo De un apartamento Y por no mentir Este es el perfecto momento Pa decir que esto Como es madre Ya van pa' tu recto Ya van pa' tu recto O sea que van derecho Tu sabes que van por un camino Así se estrecho Porque recto es de Una vaina que no tiene circunferencia Recto es de pensamiento Recto es inteligencia Es inteligencia O sea Mucho conocimiento Lo que carecen estos raperos de ahora Que creen que solo hip hop es talento Tienen que tener inteligencia Porque si no quedarán En estado neutro Y neutro soy neutro Es la velocidad que no rueda Porque si no es conce Como se despega El avión o el carro Y el cigarro no rota Por favor Ey suelta eso Motherfucka Suelta eso Motherfucka Me llamaron a mi Soy L.C. El Tracy con los convive Que tan al mandón El güey normal Sigo siendo el rapper Profesional Que siempre va a caer En toda la instrumental Instrumentales en la pista Donde se plazan estos artistas Usted no sea tan masoquista Esto es un documental Esto no es una entrevista Este carro loco Va a ser diferente Y está montado en quinta Está montado en quinta En la quinta velocidad Imagínate cuando lleguemos a las cien Papá no seas marico Tú sabes que hierro la desenfunda Estamos montados en la quinta Y muchos votos en la segunda Muchos votos en la segunda Ok te soy sincero Segunda quiere decir Que está legado del primero Y antes del tercero No me explico Segundo eres tú Porque yo soy el primero Y lo certifico marico Lo certifico marico Es aquel que carece de sexualidad Una simplemente pica Que ella escucha Que no es consigo Dale que Tengo calor Me quiero quitar el abrigo Y para el abrigo Abrigo es cuando tengo frío Mucho estando lío Porque Tracy es el mal parío Los abrigo Pero no a ella A la amiga Ella cree que yo soy su amigo Y la castigo Y la castigo O sea que te voy a castigar Pero no es por golpearte Solo Antes de rimar Estaba un momento pensando Porque tenía que armar Pero ahorita se llega Yero Que antes te va a rapear A rapear Si eso es lo que yo siempre hago Y por el mismo beta De rapear A veces me dicen vago Pero lo que no entienden Es que rapear es burdearte Porque por eso es que lo hacen Estos coño de su madre Bastante Bastante Quiere decirlo Hacen mucho Si Ellos rapean burda Pero nunca los escucho Muchos dicen que son bastante Y que siempre suben Si son bastante Como ellos son un cardumen Un cardumen Un cardumen Donde se concentra el frío Así como el escalofrío De la noche Que se pasa en la calle Sin detalle O tal vez Con una pastilla de roche Con una pastilla de roche Creo que me la tragué yo anoche Viste que era de roche Puede ser que te bajen el broche Una loca La chantada Coge en un coche Viste que la pita Seis y nunca De ese coche Dos veces de coche Causa que podemos llegar de noche A veces por costar de la vida Hasta perderte en coche Pero no se coche Porque muchacho No se me enroche Porque ando en quinta Montado con los comibes En coche De noche Si ese es un lugar Por aquí en Caracas En donde viven También un pocotón de rata También puede ser un coche de bebé O también puede ser un coche de manejar Así como un coche Un porche Un porche Un porche Porche Para que no te entorche Para que marque la tinta Y sea una cosa distinta Coche Los que usan Los carajitos Que viven en quinta Un porche Es lo que tiene uno Cuando tiene real Un porche Es una nave Para navegar Si un porche Es donde un carro Tu puedes guardar Un porche Donde puedes fumar Con una chita Y conversar Un porche Un porche Donde se guarda El porche El porche Así que se prende Como el estorche El estorche No se que decir Pero el DJ Me sigue En mi mano El DJ No se está grabando Viste que en la pista Cuando Tracy canta Va destrozando El convive Que me graba Con la cámara Este video Sale pa' la pista Y va a salir Bien cara Bien cara O sea que no tienes dinero Suficiente Para comprar Estos raperos Del guero O sea yo te lo explico Convive no es por dinero Que esto se quema En cuero Con yesquero We hasta enero Hasta enero Es si el sistema De quemar pistas Creo No se Si es que soy Burda de autista Si es enero Donde yo quemo Todos mis CD Pa' después cantar No solo pa' decir Que soy MC Para decir que soy MC O sea maestro De ceremonia Algo que la sociedad Repudia Y en realidad Muchos odian MC MC Si claro que si Soy MC Aca a neutro Sigue aquí Sigue aquí Aquí me mantengo No me detengo Y escucha que vuelvo Y vengo para soltar La lírica como explotar Escucha que nuevamente Yo aquí vengo a improvisar Ey Ey No se Improvisar Yo nunca me voy a callar Improvisar significa fluir Y también saber cantar Conocer Para que sepa lo que tu vas a rimar Y cuando cantes en la pista Mierda no improvisar No la vayas a cagar A cagar O sea que te voy a meter Machete No la vayas a cagar Convive esto No te peque Si quieres rápidamente Convive anti-vete Que esto es rima clandestina Causa Esto no es un retrete Esto no es un retrete Esto no es una poceta Vacilate como hasta al revés Te grabo el beta Porque no la cago Porque no divago Porque si esto es una poceta La parezco como un mago La parezco como un mago Así como Merlin Ellos desaparecen como un fantasma Como un masparín Creen que me van a ganar A mi de labia No soy mago Pero en esto del hip hop Encima del track La cago magia Y se acaben Y se acaben Neutro Neutro Tres y moda Veloz 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 Exterminio clandos En la casa 2012 Calla Vacírate este freestyle Explica 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 En la cámara Veloz Y prende el blon Lleva Exterminio clandos La cagada ahí A tu Mira, ¿sabes qué? La cagada, bro La cagada, bro Gracias.